Te casaron para atrás. Firma, bro. Tú, tía. Ay, pues es que no me toca el video tu mamá. Baja el video, baja el video. Ay, me quiere decir. Firma, tía. David, ¿cómo le haces el sol? Ay, como atrás. No, soy. No, 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 no. No, 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 no. Wait, wait a minute. No, no, no. No, 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 no. Ah, porque esto es la piel de drogas. ¿Puedo ver, por favor? No te metas, Roy. 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 No te metas, Roy.